Hola, ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están todos ustedes? Mi nombre, Judiel Flores Tobar, el coyote consentido, y el día de hoy haciendo esta transmisión, hablando acerca de los compañeros que han sido detenidos en la resistencia civil pacífica, y quiero mandar un mensaje muy especial a toda la gente que ve los videos, pero que no participa, y que tiene ganas de participar. Quiero mandar este mensaje a todos los mexicanos que no se animan a hacer resistencia civil pacífica, y que en un momento determinado a veces tienen miedo por las cosas que ven, por las cosas que aparecen en las redes sociales, y también mando un especial mensaje a esos medios de comunicación que estúpidamente se prestan a decir falsedades, tanto en sus medios como en las redes sociales. Hoy quiero decirles que en México ha habido muchísima gente detenida de repente por la cuestión de que son detenciones arbitrarias, hasta el momento, ojo lo que voy a decir, y escúchenlo por favor, para que ustedes lo sepan, y lo puedan decir a todas voces, hasta el momento nadie ha sido detenido por realizar un acto de resistencia civil pacífica en México. Lo vuelvo a repetir, no tenemos un solo detenido por realizar un acto de resistencia civil pacífica en México, y esto se los puedo decir y se los sostengo, porque en un momento determinado raza, a veces hay confusión por parte de la gente, y piensan que las personas están siendo detenidas por realizar actos de resistencia civil pacífica. Esto es una gran mentira. Lo que están haciendo realmente son detenciones arbitrarias por parte de las autoridades, algunas veces municipales, algunas veces estatales, ustedes ya lo han visto en León, lo han visto en Nuevo León, lo han visto en Jalisco, lo han visto en Chihuahua, el día de ayer los compañeros de Chihuahua, lo han visto en Baja California. Ahorita les voy a hablar, Raza, acerca de la situación real de lo que está pasando con este tipo de detenciones. Todos los que les estoy mencionando son gente que tienen algo en la cabeza, una idea que se llama resistencia civil pacífica, no desobediencia, no se equivoquen, porque también ahorita les voy a dar nombres de personas que están agarrando fuerza y se están colgando de la idea de resistencia civil pacífica para poder agarrar nombre, para poder empezar a hacerse famita y no se vale tampoco, ¿sale? Quiero primero que nada que les quede bien claro, no ha habido un solo detenido por realizar actos de resistencia civil pacífica. Los actos de resistencia civil pacífica que nosotros realizamos son actos totalmente legales, basados en nuestra constitución, en nuestros derechos como mexicanos, están basados totalmente apegados a derecho, Raza, para que ustedes lo sepan. Los actos de resistencia civil pacífica son totalmente legales, ¿sale? Las detenciones que se han dado, como ustedes pueden analizar los videos si realmente lo han visto, y si no, se los explico, para eso estamos, es que las detenciones que se han dado son por cuestiones inventadas de los policías. Ustedes vieron, por ejemplo, León, nos llevaron primero a mentiras que íbamos a ir a presentarnos para hacer la denuncia mutua, el gasolinero nos iba a denunciar a nosotros, nosotros al gasolinero, y se acabó. Mentira, ¿sale? Un policía no te puede detener por realizar un acto de resistencia civil pacífica, puesto que el pago de impuestos no es algo que le corresponda a la jurisdicción municipal o estatal. En un momento determinado podría ser federal y necesitarían tener una orden por un juez federal para detenerte específicamente a ti con tu nombre. Una. Dos. Tendrían que tener, tal vez, una orden de presentación por parte del SAT para que la policía te pueda detener, ¿sale? De otra manera, lo que están haciendo los policías en México se llama secuestro, ¿sale? De desaparición forzada. Un ejemplo fácil y sencillo. A los compañeros en Jalisco, hace más de una semana, los detuvieron y no los presentaron ante el Ministerio Público hasta casi seis horas después. El día de ayer sucedió exactamente lo mismo. Allá en Chihuahua. Y ahorita quiero hablar acerca de eso. Recuerden que estas personas, como los de Monterrey, los de Jalisco, los de León, todos esos son de una idea que se llama resistencia civil pacífica, ¿ok? Y es importante que ustedes lo sepan porque, desgraciadamente, hay compañeros que algunos pertenecieron en su momento a la idea de resistencia civil pacífica, pero que no son parte de ella, ¿sale? Y algunos otros que le llaman desobediencia. Por ejemplo, en el caso de Gerardo Fernández Noroña, que el día de ayer viene y dice, algunos compañeros fueron detenidos en Chihuahua por realizar actos de desobediencia. Es un idiota, es un mentiroso, es un colgado de algo que no está haciendo él, ni tampoco es su gente. Nadie compra gente aquí. No es mi gente, no es la gente de Gerardo Fernández Noroña. Ciudadanos completamente libres, realizando actos de resistencia civil pacífica. Ahora me van a decir, güey, pues da lo mismo resistencia o desobediencia, como un pendejo que tenemos por ahí que se llama Michel González, al que yo les recomiendo que no le hagan caso. El tipo no pertenece a la idea, porque aparte de todo, él confunde resistencia con desobediencia. O sea, pareciera que está operando para el político Gerardo Fernández Noroña. ¿Sale? Entonces, debemos de tener mucho cuidado para poder definir por qué no es una desobediencia civil y que les quede bien claro a ustedes. Porque no es justo que venga un intento de político como Gerardo Fernández Noroña a colgarse diciendo que los actos que están realizando son actos de desobediencia, cuando en realidad son actos de resistencia civil pacífica. Nosotros no vamos, raza, a pertenecer a ninguna idea de ningún político. Somos ciudadanos completamente libres y no estamos buscando un hueso. Y al que guste, raza, al que guste buscar un huesito, le decimos de una vez que se equivoca. Los grupos de resistencia civil pacífica no caben los pinches perros que están esperando un hueso. ¿Por qué somos resistencia y no somos desobediencia? Somos resistencia y no desobediencia, pues solo se le obedece a quien te manda. Y en nuestro país, según nuestra constitución, los que mandamos somos los ciudadanos y no los servidores públicos. Eso dice el artículo 39 constitucional. Por lo tanto, los que están en desobediencia constante son ellos. Están en desobediencia política, en desobediencia de servicio, porque ellos están cobrando lanita para comer, llevarse a sus familias a Disneylandia y gastarse la lana de los mexicanos, pero no están haciendo el trabajo que les corresponde. Ese es el grave problema de los servidores públicos. Así que si Gerardo Fernández Noroña hace desobediencia civil, les platico que los compañeros que el día de ayer fueron detenidos injustamente en Chihuahua, arbitrariamente, y ahorita se los voy a mostrar, se los voy a mostrar por aquí, fueron detenidos arbitrariamente el día de ayer en Chihuahua, y se los voy a demostrar, ¿sí? Les voy a pasar ahorita el video a la gente de Facebook, ¿vale? Bueno, es más, se los voy a, se los voy a, es que yo creo que no se va a alcanzar a ver bien si se los muestro a través del teléfono. Prefiero mejor mostrarlo aquí en la computadora, y que lo vea por lo menos bien la gente de Facebook. Los policías civiles, los policías del estado de Chihuahua son tan idiotas, son tan pendejos, que le arrebatan el teléfono celular a una niña que está filmando la detención arbitraria que estaban cometiendo. Quiero decirles que es espantoso, a mí me llena de impotencia, me llena de mucho coraje ver que la gente de los diferentes estados no se levanta junto con estos compañeros. Pero lo más cabrón del asunto es que el día de mañana, que los gasolineros nos pidan ya entrar en una situación de, de entrar en una negociación en donde la gente de resistencia civil pacífica no paga impuestos nada más, ellos, mucha gente pendeja que me ve va a ponerse al brinco porque va a decir, ahí está, por fin ya se arreglaron ellos, a nosotros no les importamos. Pues claro que nos importan, pero los que realmente no les importa nada son precisamente a esa gente que en un momento determinado les estamos invitando a hacer actos de resistencia civil pacífica y no lo están haciendo. Entonces, señores, es importante que tomemos en cuenta lo siguiente, si los gasolineros y nosotros como acto de resistencia civil pacífica llegamos a un arreglo, qué bueno, porque al final se va a reconocer que el acto de resistencia civil pacífica es un acto totalmente legal y por supuesto que estamos abiertos a que esto suceda. Pero es importante que tomemos en cuenta es importante que tomemos en cuenta, Raza, que esto no va a ser para toda la ciudadanía. Por supuesto que va a ser específicamente para la gente que ya se rompió la madre y para la gente que sí está luchando la resistencia civil pacífica. Yo no trabajo para todos los mexicanos y se los digo de una vez. Los pinches mexicanos huevones que están esperando a que otros cabrones hagan lo que les corresponde a ellos, ahí se equivocaron, conmigo no va. Les voy a mostrar en este momento el video que se sacó el día de ayer en una gasolinera. Esto fue lo que pasó en Chihuahua. Chequen por favor. No me estoy negando a pagar. ¿Sabes qué es ilegal que me estés deteniendo? Dicen los compañeros. Ojo, el pendejo este dice de acuerdo al artículo 234. A ver, para quienes no lo sepan, la Constitución de los Estados Unidos mexicanos solamente tiene 136 artículos. Otra cosa que es importante, me fui a lo que es la ley penal de Chihuahua, y resulta, raza, que el artículo, desde el 232, artículo 232 de la ley penal allá en Chihuahua, habla acerca del despojo de terrenos y casas. Y el 34 habla acerca de las sanciones. Entonces, imagínense nada más, raza, que estos pendejos dicen que el 234 de la ley de Chihuahua, yo creo que de esa ley debe de estar hablando. El artículo 234, ¿sí? De la ley de Chihuahua. Porque de los 234 de la ley federal penal no habla del tema. Imagínense, dice, ¿qué culpa tienen ellos? Hacen su trabajo, vete a los pinos, ponte enfrente a los gobernadores y alcaldes. Carlos Suárez, eso es lo que deberías de hacer tú y mandarnos videos, pero hay gente tan pendeja como tú que me viene a decir a mí y a todos los demás mexicanos qué tenemos que hacer y no hacen nada. Fíjense, artículo 234. ¿De qué nos va a llevar acusados? Los vamos a presentar frente al juez y que él dictamine. O sea, ni siquiera tienen una sola idea de qué puta madre los están acusando. El pedo es que se los tienen que llevar. Vuelvo a repetírselos. Vuelvo a repetírselos. Este policía no sabe absolutamente nada y no los están arrestando por hacer resistencia civil pacífica, señores. Los están arrestando porque esa es la consigna que tienen con los gasolineros. Pero desgraciadamente la mayoría de los mexicanos son cobardes porque eso es lo que veo. Cobardía en el mexicano. Falta de huevos. Pendejos que vienen y me dicen tienen que hacer esto, tienen que hacer lo otro. ¿Eh? La gente de Hermosillo, la gente de Sonora que ha sido detenida injustamente. Pero ¿saben qué? Nosotros no somos pendejos. Estamos denunciando a las autoridades, señores. Y sabemos que no va a proceder porque sus instituciones están podridas y tanto el Estado como los municipios están amarrados y se hacen favores unos a otros como cuando los chamacos se masturban entre ellos en la pinche secundaria. Así son de pendejos, hombre. Así de estúpidas son las autoridades en México. Y también a la presidenta municipal de Chihuahua queda en ridículo, ¿sí? Los gobernadores de estos estados son unos pobres pendejos. Miren ustedes el tipo de policías que tienen allá en Chihuahua. Y esto es del pan, ¿eh? Son panistas los hijos de su puta madre. Los mismos perros que nos han tenido durante 12 años, ¿sí? Desde el 2002, desde el 2000 hasta el 2012, ¿eh? En la peor de todas las pinches miserias en México referente al tema de seguridad. Y estos policías estúpidos representan precisamente un gobierno panista. Hay para que la vayan pensando también para el 2018, ¿eh? Ahorita van a hacer RSP en Hermosillo, me está diciendo por acá el compa Mario. Órale, pues. Échele ganas, compas, y estamos pendientes. Pero, ojo, nadie ha sido detenido por realizar un acto de resistencia civil pacífica. Cuando una persona aquí me venga con pruebas contundentes que hay una forma de poder llevar a nuestros compañeros detenidos por hacer actos de resistencia civil pacífica, nos bajamos del caballo, Raza. Eso sí se los digo, porque nosotros estamos realizando un acto legal. Vamos a seguir viendo el video para que ven ustedes las burradas de estos idiotas llamados policías allá en el estado de Chihuahua, igual que sus gobernantes y sus presidentes. Chéquense nada más, ¿eh? Miren ahorita esta policía, la que está de este lado, la niña está filmando, es una niña como de 13, 14 años. ¿Ella se da cuenta que la niña está filmando? Quítale el teléfono, quítaselo. Sí, sí, quítaselo. Y mire lo que hace este pendejo, la arrebata el teléfono a la niña, este idiota. ¿Conoces a este policía? Dile por favor cuando lo veas que chinga toda su reputa madre. Y a esta zorra que está aquí atrás, esta pendeja, ¿sí? Pidiendo que le quiten el teléfono a la niña. Solamente porque está filmando. No se estaba metiendo, no estaba diciendo no los detengan, no estaba diciendo absolutamente nada, raza. No estaba diciendo absolutamente nada y estos policías hacen esta estupidez. Lo que está haciendo es muy grave, le dice todavía la compañera de Resistencia Civil Pacífica. Lo que usted está haciendo es muy grave y realmente es muy grave lo que acaban de hacer las autoridades, raza, allá en el estado de Chihuahua. Por supuesto que todo el apoyo para los compañeros de Resistencia Civil Pacífica no pertenecen a ningún grupo de desobediencia civil, no pertenecen a Gerardo Fernández Noroña, ni tampoco le pertenecen al coyote ni a nadie. Son ciudadanos completamente libres, ¿sale? Nosotros nos mantuvimos callados durante todo el día porque estábamos buscando información, pero desgraciadamente los compañeros que detuvieron son los mismos compañeros que tenemos nosotros dentro de un grupo de WhatsApp nacional, ¿sale? Entonces nadie sabía nada, sus familias no tenían contacto con nosotros y por eso es de que hasta las 11 de la noche, ¿sí? que ya salieron que además son un gran ejemplo, raza. Hay que tener mucho cuidado, raza, con lo que se está haciendo y les voy a decir algo, no temamos por la policía, vamos a seguir haciendo actos de resistencia civil pacífica, lo que estamos haciendo es completamente legal, lo que estamos haciendo es completamente legal y lo vamos a seguir haciendo, exigiendo lo que realmente nos corresponde porque el grave problema muchas veces dicen el gasolinero que culpa tiene, ¿son estúpidos o qué les pasa? ¿no se han dado cuenta que los gasolineros también se la han pasado robándole al pueblo durante muchísimos años? Por supuesto que al principio el problema solamente era con las autoridades, el problema solamente era con las instituciones, pero estos también tienen muchos empresarios que se han pasado de lanza contigo, las pruebas se las pongo a diario, pero hay mexicanos que se nota que les gusta que les peguen por el tutis pero bien cabrón, si a ti te gusta que te sigan dando en tu madre, que te vendan tu pinche gasolina 17, 18 pesos, ese estupido mexicano vas a seguir así siendo un mexicano de mierda porque no vas a merecer el más mínimo respeto porque desgraciadamente tú mismo permites que te sobajen y que te hagan cagada por eso es que estamos como estamos. yo no, yo no, yo no, y si hoy los gasolineros que ya nos lo han insistido durante muchísimas ocasiones quieren entrar en una negociación para que protejamos a nuestra gente de resistencia civil pacífica y sigamos nosotros haciendo este acto sin tener que hacer chingar, sin tener ya que estar chingados sus gasolineras, no hay pedo, busquenos, busquen a sus actos de resistencia civil en cada municipio pero nosotros no vamos a abogar ya por todos los pinches mexicanos, no vale madre, así no se vale los que se quieran agregar agréguense ya cabrones porque estamos a punto de llegar a pinches negociaciones con estos güeyes que nos lo están pidiendo desde hace rato y solamente la gente que haya realizado actos de resistencia civil estará protegida para esto, así de fácil no puede venir un mexicano aquí a exigirme que también a él le den un mejor precio preferencial nada más por sus huevos, gánatelo cabrón nosotros estamos perdiendo nuestra libertad por gente que no se está moviendo, no vale la pena luchar por un pinche pueblo apático, no vale la pena luchar por un pinche pueblo agachado, no vale la pena luchar por un puto pueblo ciego y que le gusta que se lo estén chingando, yo no lo voy a hacer, no soy tu héroe, no soy Zapata, no soy Villa, no soy tu chingada madre, no soy la virgen de María ni la de Guadalupe cabrón, soy un mexicano que está exigiendo lo que corresponde, invitando a otros mexicanos a que hagamos lo mismo, no quieres que te chinguen por pendejo y por pendeja, chinga tu madre Gerardo Fernández Noroña es un puto colgado de primera, los compañeros que fueron detenidos el día de ayer no realizaron un acto de desobediencia, volvemos a lo mismo, somos resistencia civil pacífica, y gente como Michelle González de Guadalajara, quien se ha colgado también del movimiento diciendo que es resistencia civil pacífica, solo porque va a levantar plumas a las, a las este, a las autopistas, y ya con eso cree que puede venir a tomar decisiones sobre los que si se están rompiendo las madres en la gasolinera, no mamen, la idea de resistencia civil pacífica, nace precisamente para no pagar impuestos en gasolinas, háganlo, como puedes pertenecer a resistencia civil pacífica, resistencia civil pacífica ni siquiera es un movimiento, es una idea, y la idea es que no pagues impuestos en hidrocarburos, esa es la idea, esa es la idea, no hay credenciales, no hay que seguir a ningún líder, no hay que seguir a nadie, esta mamada no le pertenece a nadie, es un movimiento que no tiene un líder, que no tiene líderes, que no tiene nada, yo soy un pendejo más en esto raza, mis maestros están en Hermosillo, mis maestros están en León, en Aguascalientes, en Yucatán raza, mis maestros están en Campeche, en Tabasco, en Chiapas, en el Distrito Federal, en el Estado de México, en Nuevo León, en Baja California, en Chihuahua, allá están los dueños del pinche movimiento, tú eres dueño del pinche movimiento, si quieres hacerlo y convertirlo en movimiento, adelante, me vale madre, somos una idea, y la idea se produce cada vez que tú mueves las pinches nalgas, y dejas de estar diciendo estupideces en Facebook, eso es raza, la resistencia civil pacífica, no es un pendejo viejo barbón buscando un pinche hueso porque sabe que no va a ser presidente, Gerardo Fernández Noroña te está mintiendo, y lo reto, para que demuestre que la gente que hizo el día de ayer ese acto era un acto de desobediencia, chingas a tu puta madre, tú y tu desobediencia, desobedécele tú güey, porque a ti si te mandan perro, tú si tienes un patrón, nosotros no cabrón, somos ciudadanos y mexicanos libres cabrón, los actos de resistencia civil pacífica no son actos de desobediencia, porque nosotros no tenemos un pinche amo, nosotros no tenemos un pinche jefe, porque el artículo 39 dice que el pueblo manda, que Gerardo Fernández Noroña, ese pinche payaso con barbas, siga haciendo desobediencia civil, pero que no se cuelgue del trabajo de los compañeros de Chihuahua, los compañeros de Chihuahua hicieron resistencia civil pacífica, y se los pueden preguntar a ellos, ¿quién quiera pertenecer a la idea? Hagan resistencia civil pacífica, quieren que yo vaya, que yo les diga cómo hacerlo, no mamen raza, vean los pinches videos, busquen resistencia civil pacífica en Facebook, y vas a encontrar un putazo de grupos, entra, y mira cómo se hace, así de fácil, y al que no le guste la idea, pues ha que se chingar a su madre de volada, no hay más, Michelle González, señores, de Jalisco, no pertenece al grupo de resistencia civil pacífica, hay otros movimientos que se han pegado, ¿sí?, a la idea de resistencia civil pacífica, pero tampoco manejan el logotipo de resistencia civil pacífica, ellos tampoco son parte de esto, llámese México, dormido México, despierta México, despierte México, levántate México, tu chingada madre, no son resistencia civil pacífica, ¿sale?, para que lo sepan, tengan mucho cuidado, y mucho cuidado a todos los grupos a nivel nacional, de resistencia civil pacífica, ¡ojo!, no podemos dejar que se contamine la pinche idea, por dos o tres pendejos buscando popularidad, ¿sale?, porque ya lo han logrado, tan lo han logrado, que en este momento los estoy mencionando, mi nombre es Yudiel Flores Tobar, el coyote consentido, vamos a seguir en actos de resistencia civil pacífica, les guste o no les guste, y el día de mañana, que los gasolineros, digan, está bien, vamos a respetarles a ustedes, van a respetar lo que nosotros estamos haciendo, pero no vamos a abogar por todos, porque nosotros no le trabajamos a ningún pinche mexicano huevón de mierda, no hay más, el que quiera agregarse, y el que quiera hacerlo, hágalo, y el que no, que se lo sigan cogiendo, mi nombre es Yudiel Flores Tobar, el coyote consentido, plomo raza, patria libre a morir.